Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez voy a hacer algo un poquito más diferente Como veréis en el título, hoy os voy a enseñar mis estadísticas en el Geometry Dash Sí, en el Geometry Dash, perdón, o sea, acabo de recibir un mensaje, perdón Bueno, pues os voy a enseñar mis estadísticas en Geometry Dash Y sí, juego a este juego, lo llevo bastante avanzado y no sé por qué no lo he traído Porque no tengo capturadora en el móvil, ni tampoco en el PC Y además empezarlo de nuevo en el PC, aparte de pagar la aplicación, empezar de nuevo en todo, pues es una mierda Y yo no sé si puedo guardar el progreso, no quiero probarlo porque no quiero arriesgarme Así que bueno, pues lo tengo en el móvil y lo juego Vamos a ver las estadísticas, que lo llevo bastante avanzado el juego, así que vamos a ello No sé si se verá, sí, sí, sí que se ve Bueno, vamos a empezar viendo los niveles predeterminados Como veis, el nivel 1 lo tengo a tope con las 3 estrellas El 2 también, el 3 también, el 4 también, el 5 también, el 6 también No tengo el hack, no tengo el hack, hay gente muy guarra En el nivel 1 suele haber todo lleno de monedas Aquí no, aquí todo, perdón, es que estoy mirando la pantalla Aquí todo es 100% legal, ¿sabes? No hay nada de hacks, es todo de verdad El 3 también, el 4 también, el 5 también, el 6 también El 7 también, el 8 también, el 9 también, el 10 también, el 11 Me falta una moneda, que esa ya la doy por imposible Aunque algún día me pegaré una fumada y la intentaré coger Nivel 12 a tope, el 3 también, el 11 también, el clapstep 81% Chicos, está a puntito ya de caer Electrodynamics al 100, lo que pasa es que solo tengo una moneda Porque las otras, Electrodynamics fue uno de los peores niveles Y se lo pasé muy mal para pasar este nivel Y no pienso jugarlo en mi vida Hexagon Force, también con las 3 monedas Blast Processing Y aquí tenemos el nivel demoníaco Que hoy estoy grabando día domingo Y al viernes me lo pasé finalmente Con solo una moneda, pero me da igual O sea, es flipante Y bueno, pues ya Estos serían los nubes predeterminados Estoy grabando muy cerquita de la 1.2 Ya veré, ya veré las estadísticas después Vamos a ver mis iconos Tengo todos excepto estos 3 Que son las de las 700 estrellas 800, no Son las de las 800 estrellas, no, sí 900 estrellas y 1000 estrellas Es que eso, madre mía Tengo 600 estrellas exactas y 60 monedas O sea, más exacto no puede ir Y aquí pues para los 30 demons Es que, bueno Y aquí pues me falta también el de El de los 100 likes Que esté hecho un nivel Pero yo soy muy malo Algún día ya me crearé un nivel Bueno, ahora os voy a dejar un nivel Y si podéis por favor darle likes a tope A ver si puedo conseguir el icono Porque me haríais un gran favor Vamos a ver aquí En total saltos Tengo 200.086.404 Intentos 19.000 Estrellas 600 Niveles 17 completados Los online 166 Demons 5 Tengo 5 niveles demons pasados 60 monedas secretas 13 magpacks 94 de like Dislike Solo me quedan 6 para conseguir el color Ahora me lo haré De valorar los niveles 56 Y los players destroyer Es decir, lo de la pantalla principal 564 Bueno Vamos a ver Bueno, si es que ya Yo creo que ya está todo No me dejo nada Ah bueno, sí Vamos a ver también las naves Tengo estas Que me quedan bastantes Bolas solo tengo 4 También tengo las naves Y también tengo la estrella Lo del arcoiris Que también lo tengo puesto Luego también Lo que tengo Vamos a ver En qué posición global estoy Estoy en el A ver si se ve bien Bueno, no se ve muy bien Estoy en el En el 30.390 Como veis Tengo 600 estrellas 60 monedas ocultas 5 demons Y ahí veis Mi perfil Y con el nivel Os voy a enseñar Mi Mi nivel online Que está hecho Para el suscriptor de Greth Pero vamos Que también lo podéis jugar vosotros Está muy cortito Y bueno Ahí tenéis la ID Os la pondré en la descripción Y me haría muchísima falta Que le dierais likes Porque Es que Necesito ese icono Porque la verdad Es que está bastante chulo Y bueno Estas son las estadísticas Posiblemente cada mes Haga un vídeo Poniendo las estadísticas Que tengo Si está todo igual Pues no haré nada Pero básicamente Yo creo que sí Que habrá algo nuevo Así que nada Espero que te haya gustado No sé por qué Se me ha pausado El juego Y ya sabes Dale a like Favorito Suscríbete Si no lo estás Y hasta la próxima Adiós Y ya sabes